Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está? Qué bueno es que usted decidió tomarse este tiempo para ver este video Sepa que este tiempo que en este momento va a invertir será de mucho provecho espiritual Porque Dios se alegra de aquellos que lo buscan Y cuando nosotros vemos esta clase de videos, esta clase de mensajes Estamos buscando a Dios porque anhelamos aprender acerca de su palabra Y lo que Él tiene que hablar para nuestra vida en este día Gracias por estar acá Gracias por comentar este video Por darle me gusta Por compartirlo Por invitar a otros a que también se unan A este grupo de personas que todos los días estamos acá Viendo estos videos y aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Señor Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana En este día vamos a leer la palabra del Señor Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de San Juan capítulo 6 Hoy vamos a utilizar la traducción, nueva traducción viviente Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21 Juan capítulo 6 versículo 16 hasta el 21 Dice de la siguiente manera Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos Y el mar se agitó mucho Habían remado unos 5 o 6 kilómetros Cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca Estaban aterrados Pero Él exclamó No tengan miedo Yo estoy aquí Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca Y enseguida llegaron a su destino Que hermoso pasaje bíblico que nos va a enseñar muchas cosas Jesús acababa de alimentar a por lo menos 5 mil personas La gente estaba maravillada de los milagros que Jesús había hecho A tal punto que muchos de ellos querían hacerlo su rey Pero Jesús al ver las intenciones de la gente Mejor quiso alejarse porque Él no buscaba una gloria suya Sino que buscaba hacer o cumplir el propósito por el cual su padre lo había enviado acá a la tierra Entonces decidió irse solo a orar a un monte Mientras tanto los discípulos dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer Que bajaron a la orilla del lago para esperarlo Pero mire esta palabra que se encuentra en el versículo 17 Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum Fíjese bien esta palabra Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto Subieron a la barca Aquí quiere decir esto Jesús no estaba en ese momento Ellos lo estaban esperando a la orilla del lago Pero Jesús no aparecía Ellos se desesperaron Ellos tomaron una decisión precipitada Y dijeron bueno no aparece Vamos a tomar nosotros la barca Y vamos a cruzar Cuando nosotros nos desesperamos Cuando tomamos decisiones a la ligera Cuando no esperamos que Dios nos dé una respuesta Cuando no lo esperamos a Él Y tomamos una decisión en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto Corremos el riesgo de equivocarnos y de equivocarnos muy mal Cuando decidimos comenzar a caminar nosotros solos Cuando decidimos comenzar a remar en nuestra barca nosotros solos Sin permitirle que Jesús suba a la barca Entonces estamos en peligro Entonces estamos a la deriva Estamos expuestos a que cualquier cosa pueda pasar Entonces dice la Biblia Mire bien lo que dice Que ellos cuando llegó la noche Y que Jesús no había vuelto Entonces subieron a la barca Y comenzaron a cruzar el lago Rumbo a Capernaum Poco después Fíjese lo que pasa Cuando no permitimos que Jesús Entre a nuestra barca Poco después Se levantó un viento fuerte Sobre ellos Y el mar se agitó Mucho Habían remado unos 5 o 6 kilómetros Mire Poco después De que ellos tomaron esa decisión Se levantó un viento fuerte Sobre ellos Y el mar Se agitó Mucho Y es que esto es lo que le digo Cuando nosotros Nos precipitamos Cuando nosotros no esperamos El tiempo perfecto de Dios Sino que creemos Que tenemos que tomar Las decisiones ya Basado en nuestro propio intelecto Basado en nuestra propia inteligencia Basado en lo que nosotros creemos Que es lo correcto Olvidándonos De lo que Dios Quiere para nuestra vida Corremos el riesgo De enfrentarnos A vientos fuertes Posiblemente En estos días Usted se está enfrentando A unos vientos fuertes Que vienen contra usted Que hacen que la barca De su vida Gire de un lado A otro Y pareciera que usted Se va a hundir Momentos en los que La tormenta Ha arreciado tanto Que nosotros creemos Que todo va A terminar mal Yo le pregunto En este día ¿Ha tomado en cuenta A Dios en las decisiones Que últimamente Ha tomado? ¿Ha esperado El tiempo perfecto De Dios Para tomar decisiones? ¿Ha esperado Que Jesús Esté en su barca Para entonces Tomar camino? ¿Ha creído O ha tomado Decisiones En su propia opinión Creyendo que eso Es lo mejor Para usted Olvidándose Muchas veces De consultar a Dios Que es lo que Él quiere Cuando nosotros Nos desesperamos En la vida Cuando estamos Orando por algo Y no vemos Que eso Se cumple En nuestra vida Corremos el riesgo De precipitarnos Y quererle dar Una ayudadita A Dios Dios no necesita Ayudaditas Él siempre Quiere Ser el protagonista En nuestra vida ¿Por qué? Porque Él sabe Que es lo mejor Para nosotros Porque Él sabe Que planes de bien Y no de mal Son los que tiene Para nuestra vida Pero cuando nosotros Nos desesperamos Porque llega la noche Y Él no aparece Porque su respuesta No llega Porque su respuesta No aparece Entonces decimos Bueno voy a comenzar Este andar Porque Dios parece Que no me quiere responder Entonces corremos El riesgo De que en medio Del lago Nos enfrentemos A vientos fuertes Que parecieran Que quieren darle Vuelta A nuestra barca Dice en la Biblia Que ellos habían Remado aproximadamente Unos 5 o 6 kilómetros Cuando de pronto Vieron a Jesús Caminando sobre El agua En dirección A la barca Estaban aterrados Estaban asustados ¿Por qué? Porque estaban viendo Cómo Jesús Venía caminando Sobre el mar Dígame usted Si usted viera Una persona Caminando sobre el mar De noche Usted no se preocupara No se afligiera Usted No se asustara Decir ¿Qué está pasando acá? Porque no es normal Que una persona humana Camine sobre el agua Pero Jesús Era sobrenatural Jesús aparte Que era humano También era sobrenatural Tenía un poder maravilloso Su fe era maravillosa Y Él podía caminar Sobre el mar Al verlo de noche Cualquiera se hubiera asustado ¿Por qué? ¿Y por qué muchas veces Nos asustamos? ¿Sabe por qué muchas veces Nos asustamos? Porque no permitimos Que Jesús Este en nuestra barca Porque nos desesperamos Porque tomamos decisiones A la ligera Porque tomamos decisiones Basados en nuestra propia opinión En nuestra propia sabiduría O olvidándonos Que lo más importante Es que Jesús Vaya en nuestra barca Y que Él sea el capitán De nuestra barca ¿Qué tal si Jesús Hubiese estado con ellos? ¿Se hubiesen afligido? Posiblemente no Pero ellos estaban viendo Que alguien venía caminando Sobre el mar Y cualquiera se hubiese asustado Pero esa persona Que venía ahí caminando No era cualquiera Era Jesús Y entonces cuando Jesús Nota que ellos Estaban aterrados Él exclamó No tengan miedo Yo estoy aquí Mire qué palabras Más hermosas No tengan miedo Yo estoy aquí Qué palabra más hermosa Esta que estaban recibiendo Sus discípulos En esta ocasión Y es que le voy a decir algo Imagínese cómo es Dios de lindo Cómo es Dios de hermoso Cómo su fidelidad es maravillosa Cómo su misericordia Es grandiosa ¿Sabe por qué? Porque a pesar que ellos Habían decidido marcharse Y cruzar el lago Sin Jesús Él estaba ahí Para protegerlos Porque el viento Estaba fuerte Porque las olas Se levantaban altas Sin embargo Él llega hasta donde están ellos Caminando sobre el agua Y ellos preocupados Aparte de lo preocupados Que estaban por la tormenta Y por los vientos Ven a alguien Que viene caminando Sobre el agua Seguramente Estaban como dice Ahí la palabra Aterrados Cuando Jesús nota Que nosotros nos asustamos Cuando nota Que estamos aterrados Ya sea por los vientos Fuertes Ya sea por las olas Que se levantan altas O porque vemos Que de repente Viene algo ahí Caminando Entonces Él nos dice No tengan miedo Yo estoy aquí Posiblemente los últimos días Ustedes han estado Aterrados Por todo lo que está Viviendo a su alrededor Posiblemente están Asustados Por todas las noticias Que escuchan A su alrededor Posiblemente En algún momento No has ni siquiera Podido dormir De la ansiedad Que usted está presentando Los últimos días Sin embargo En esta hora Jesús le dice No tengas miedo Yo estoy aquí Y es que la presencia De Dios en nuestra vida Es lo que nos da seguridad Es lo que nos da confianza Es lo que nos permite A nosotros Poder estar tranquilos Cuando Jesús Entra a nuestra barca Podemos estar seguros Que todo estará bien Cuando permitimos Que Él sea el capitán Que dirija nuestra barca Usted va a llegar A puerto seguro Y todo estará bien ¿Qué pasa Cuando los discípulos Ven que Jesús Le dice No tengan miedo Yo estoy aquí Dice el versículo 21 Entonces lo recibieron Con entusiasmo En la barca Y enseguida Llegaron A su destino Y es que Mire Que hermoso es saber Que cuando Jesús Está en nuestra barca Vamos a llegar A nuestro destino Que cuando Él Está en nuestra barca Vamos a estar gozosos De que nos acompañe Dios le dice En este día No tengas miedo Yo estoy aquí ¿Sabe dónde está? Está a su lado ¿Sabe dónde está? Está con usted Él está con usted No tenga miedo De las olas Que se levantan altas No tenga miedo De los fuertes vientos Que vienen Sobre su vida Sobre su finanza Sobre su trabajo Sobre su familia Sobre su matrimonio No tenga nada de miedo ¿Sabe por qué? Porque Jesús Tiene cuidado De usted Aunque muchas veces Nosotros decidamos Precipitadamente Él nos va a alcanzar Mientras camina Sobre el agua Y cuando llegue Donde estamos Nosotros Calmará todo viento Y todo estará bien Si Jesús Es el que está En nuestra barca Todo estará bien Porque Él nos dice En este día No tengas miedo Yo estoy contigo Yo estoy aquí ¿Por qué no oramos Y le decimos? Si le decimos Señor Ayúdame a confiar Que todo estará bien Ayúdame a quitar de mi vida Todo miedo Que hoy me quiera ser presa de Él Necesito que me haga sentir Tu presencia Que me hables al oído Y me digas Señor Queremos agradecerte Porque en medio De la tempestad En medio Señor De la tormenta En medio Dios mío De los vientos fuertes Y de las olas Que se levantan altas Podemos estar seguros En Ti Gracias por esa seguridad Que nos das Gracias por tus palabras Que nos invitan A no tener miedo Y a confiar En que Tú Estás con nosotros Señor Ayúdanos Dios mío A no desconfiar Ayúdanos Señor A mantener la paz En nuestro corazón Que a pesar De las malas noticias Que escuchemos Que a pesar De que todo Se ponga en contra A pesar Que el panorama Pinte mal Señor Ayúdanos A creer Que todo estará bien Porque Tú vas En nuestra barca Señor Anhelamos Que seas Tú El capitán De nuestra barca Que seas Tú Quien la pueda dirigir Te pido por cada una De las personas Que está viendo este video Señor Para que Tú Los puedas bendecir Para que Tú Los tomes de la mano Y no los sueltes Pero sobre todo Señor Para que seas Tú Dios mío Quien pueda poner Esa paz Sobrenatural Sobre cada corazón Sobre cada mente Sobre cada vida De las personas Que están viendo este video Si usted Es una persona Que ha estado ansiosa Los últimos días Que ha estado deprimida Triste Afligida Preocupada Los últimos días Asustada Aterrada Yo quiero bendecir Su vida Y quiero proclamar Una paz Sobrenatural Sobre su vida Sobre su corazón Sobre su mente Sobre todo Que todo pensamiento negativo Sea rechazado Sea reprendido Y que los pensamientos De bien Que Dios quiere poner En su mente Puedan ser los que prevalezcan Bendigo su vida Bendigo su familia Bendigo Los matrimonios Que están viendo este video Bendigo Cada uno De los miembros De la familia Y las familias Que representan Cada una de las personas Que están viendo este video Señor provee siempre Todo lo necesario Da mucha salud Da mucha fortaleza Da mucha sabiduría Señor Sobre cada uno De aquellos Que te lo están pidiendo En esta hora Señor Bendigo la vida De cada uno Por disponer este tiempo Para aprender Y para buscarte Y para querer más de ti Cada día Señor En el nombre de Cristo Jesús Te doy gracias Por esa paz Sobrenatural Que estás derramando Sobre nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén En medio De las tormentas De los vientos Fuertes Y de las olas Que se levantan Altas Jesús Camina hacia ti Y te dice No tengas miedo Yo Estoy Aquí Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos No te olvides De compartir este video Con más personas ¿Puede bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!